Yo cogí lo que llevaba más o menos planteado de novela, que no dejaba de ser un desarrollo más o menos de la trama en las diez páginas, un desarrollo de los personajes, quienes podían ir, quienes no, dos capítulos o algo que pretendían ser dos primeros capítulos de esta novela. Recuerdo que se lo pasé en un solo y se lo dije, dije, ahora, esto no tiene pretensión ninguna, es decir, casi casi apelo a tu amistad para que me digas si esto en un futuro podría servir para algo. Y recuerdo que al día siguiente, a las nueve y media de la mañana, según entraba en mi trabajo habitual en la revista Enigmas, recibí una llamada, la cogí, ahora lo entro, ahora la hora, y oye que estaba con Pepe, que me ha enseñado lo que le pasaste ayer, y que me ha preguntado que para cuándo lo tienes. Claro, ese es el típico instante en el que uno se plantea, primero, la voz me está temblando, segundo, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que hago? Así es como nació el vampiro de Silesia, os digo lo mismo que dije en Madrid hace unos días, es el trabajo de un periodista, entiendo que en parte un buscador, y en otra parte no importa, porque un viajero, que se ha nutrido de las experiencias, de las anécdotas que he podido vivir en los viajes que he realizado, para incorporarlos a este trabajo. Yo no he conseguido un novelista porque para mí eso es un concepto extraordinariamente grande, y el tiempo dirá si es la primera y la última, o si hay más, y sobre todo los lectores diréis si verdaderamente no hay después alternativo. Os diré que en el vampiro de Silesia no se van a encontrar figuras clásicas del vampirismo, como son esos aristócratas del este de Europa, figuras que iniciarán a la larga capa, que prácticamente una noche sí y otra también, salen de su guarida para dedicarse a repartir gordiscos a diestres y niestros. No, no es ese el vampiro que aparece en la novela. Casi casi os diría que es una novela de vampiros, pero sin vampiros. Porque lo que aquí se pretende es ahondar, profundizar, en un concepto por el que yo entiendo que el vampiro ha sido perseguido, tanto en la leyenda como en el marco de la realidad, como vais a poder ver en unos minutos. Por eso ha sido perseguido, ¿no?, por el ser humano, por la tremenda envidia que despierta no poder alcanzar lo que es el gran anhelo de nuestra especie, la inmortalidad. ¡Gracias!